Nos desgastamos como pastillas de jabón Entre las manos nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos por darnos siempre cuenta gotas El amor no me lo cae yo Escucha atenta por favor, ya no te amo No es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo Cuando yo me marché, ibas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire No soy el aire No me lo cae yo Escucha atenta por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor, ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo Cuando yo me marché, ibas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire, no soy el aire No soy el aire, cae en la cuenta que no soy Indispensable Porque es por demás el intentar Recuperarme De disfrutar de... Y para quedarte No soy el aire, no soy el aire No soy el aire, tú seguirás viviendo Cuando yo me marché, ibas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire Gracias por ver el video